El proyecto Leganes Solidarios empezó en diciembre, constó de una semana y el fin era conseguir alimentos para el comedor de Paquita. Ellos mismos se han organizado, ellos mismos han hecho todo el proyecto, han realizado la mayor parte de las labores y han recogido una gran cantidad de alimentos para el comedor de Paquita gallego. Los resultados fueron unos 200 kilos por instituto, estaríamos hablando de unos 1.400, 1.500 kilos en total. Lo más importante de este proyecto es que es de los alumnos. Se les ocurrió a ver si podíamos hacer algo de todos los centros de Leganes o de la mayoría de los centros de Leganes y entonces fueron ellos, a través de los representantes de alumnos de mi centro, quienes me vinieron a ver y claro, yo vi en esto un filón de chicos que nos quejamos siempre que los jóvenes no tienen autonomía, que los jóvenes siempre están en otras cosas. Bueno, pues vamos a demostrar que los jóvenes, si les pides más, dan más, porque tienen capacidad de lo mejor. Yo he estado colaborando con otras asociaciones desde pequeña, haciendo recogidas de alimentos, aunque solamente navidades, y se me ocurrió que en el instituto también podríamos hacerlo, ya que somos muchos alumnos y profesores y sería una buena manera de ayudar. Hemos participado siete, Julio Verne, San Nicasio, Arquitecto Peridis, Pedro Duque, Siglo XXI, García Márquez. Dimos un panfleto para que los alumnos los llevasen a casa, para que los padres también estuviesen informados, y dejamos una caja frente a la conserjería del instituto, en la que todos los alumnos, profesores, bueno, todo el mundo, toda la gente que quisiese, podría dejar allí sus alimentos. Era un camión entero y, además, el Ayuntamiento de Leganés facilitó el transporte y la ayuda que necesitaban los chavales. El Ayuntamiento ha colaborado, por un lado, haciendo difusión de la iniciativa para que la ciudadanía pudiese participar con sus donaciones, y, por otra parte, hemos participado también con la infraestructura de transporte, facilitándoles el camión, la recogida, para que todo llegase a su buen término. Esto ha supuesto concienciar, sensibilizar, esto no se queda aquí, sino que luego hay otra fase, y yo espero que se siga, que se siga con, no solo la recogida de alimentos, sino también campañas solidarias, porque hace mucha falta también a quien le ganes. La segunda fase la vamos a comenzar justo antes de Semana Santa, y no sabemos muy bien aún dónde lo vamos a derivar, tenemos que realizar otra reunión con todos los centros. Tenemos que fomentar la generosidad de nuestros chicos, yo creo que el valor de la solidaridad es un aspecto que tenemos que trabajar mucho en los centros educativos y más en los tiempos que corren. La solidaridad es algo que debería estar siempre con nosotros, nosotros somos ahora los que ayudamos, pero no sabemos si en un futuro vamos a ser los que necesitamos que nos ayuden.